Dios querido hermano, Dios quiere hacer algo especial en esta noche Dios quiere hacerte sentir su presencia Dios quiere ministrar tu vida Dios quiere llevarte toda esa carga que has traído Dios quiere realmente bendecirte en esta noche, en esta noche de campaña Aleluya, solamente abre tu corazón Mira, la presencia de Dios está aquí Solamente tú tienes que abrir tu corazón Y tienes que decirle, deme aquí Señor Porque la presencia de Dios está aquí En medio de la alabanza Aleluya Algo está cayendo aquí Si Señor Dios tan fuerte sobre mí Aleluya Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Confiesa con tu boca que algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Si Señor Si Señor No es tan fuerte sobre mí Gloria a Dios Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Y su gloria tocaré Y su gloria tocaré Y su gloria tocaré Gloria a Dios Levantando herida Levantando herida Levantando herida Levantando al caído Su gloria está aquí Y su gloria está aquí Entiendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando el caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Aleluya. Dios te bendiga mucho, iglesia. Dios te bendiga mucho, querido vecino, querido amigo. Me gozo en el Señor de poder estar aquí en esta noche con todos ustedes. Que Dios me los siga bendiciendo en estos tres días de campaña que van a estar aquí. Los invitamos nuevamente a los vecinos, aquellos hermanos que quizás se han quedado en el camino. Hoy es tu tiempo para poder reconciliarte con Dios. El reino de Dios y justicia se está acercando, querido amigo, querido hermano. Por eso te invitamos que te acerques a esta campaña en la cual Dios quiere hacer algo tremendo en tu vida. No te dejes robar la bendición por Satanás. Mira, por muchos años, por mucho tiempo, Satanás obraba con mi vida. Pero doy gracias a Dios que Dios me rescató de lo más vil. Y hoy estoy aquí con todos ustedes predicando de este Dios de poder, este Dios de maravilla. Este Dios que cambia, que transforma. Que no hay otro como Él. No busque en otros lados porque el único es Cristo Jesús. El único que cambia, el único que transforma se llama Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta noche. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!